La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Terrible, ¿no? Pero no al terminar este sexenio, lo veo terrible desde hace los últimos tres sexenios, prácticamente. Digo, lo veía terrible desde siempre, bueno, vamos a ver cómo lo vemos, pero yo creo que las cosas empeoraron muchísimo, ¿no?, en los últimos años. Y no, pues como escritor, no sé qué hacer, ¿no? Porque decir, yo no quiero, me resisto, porque me parece incluso, a veces me parece como contraproducente enfrentar la violencia, o enfrentar el horror, enfrentar, pues no sé, la cantidad de problemas que tenemos desde la escritura, desde la literatura. A mí me parece que la literatura puede servir para explicar ciertos fenómenos sociales, pero desde la distancia, no en el momento. En el momento yo creo que si tengo que accionar, hacer algo, haría otra cosa que escribir, ¿no? Porque si no también podría ser tomado como una suerte de oportunismo, ¿no? Y también porque los mecanismos tradicionales de una literatura de denuncia yo creo que están muy gastados, ¿no? Yo creo que hay medios de comunicación mucho más directos, formas de expresarse mucho más contundentes que hacerlo desde la literatura, ¿no? Entonces yo creo, siento, no sé si lo logre, ¿no? Que hago algo frente a este entorno que vivo, porque no soy ajeno a este entorno, ¿no? De una manera indirecta, tratando de entender los mecanismos internos que pueden llevar a esa violencia. Por eso mis libros son muy violentos. Son muy violentos, son muy terribles. Porque son reflejos. Porque hay un reflejo, pero no de la epidermia, de epidermis. Eso no es que yo, por ejemplo, en este libro está la matanza de los perros, ¿no? Hay una matanza, ¿no? Sí, sí. Que es histórica, ¿no? Estamos hablando de cartas sobre los ciegos para uso de los que no vengan. Los que no vengan, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una reflexión, ¿no? Sobre esta matanza indiscriminada, ¿no? De perros, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con las matanzas en México, ¿no? Pero trato de no hacerlo de manera directa como para poder tratar de entender yo primero, ¿no? Y luego un lector, ¿no? Que me voy a acompañar los mecanismos que pueden llevar a este grado tan espantoso, ¿no? Pero también hiciste este largometraje que nació de un cuento de un entomólogo que se come a sí mismo, bola negra, y que luego también va a hacer una ópera. Fue. Fue. Ya acabó el proceso, sí. Pero sobre la situación en Ciudad Juárez, ¿no? Eso también. Pero también de manera elusiva, ¿no? Porque cuando llegamos a Juárez, lo hicimos con la compositora Marcela Rodríguez, era un proyecto que teníamos entre los dos, y de pronto veíamos, pues, que más sobre lo mismo, un documental más sobre Ciudad Juárez, ¿no? Porque hay algo que es muy, muy doloroso, que hasta la gente llora igual. O sea, no es que el sufrimiento sea, no sea verídico, sea honesto, pero incluso hay una retórica del sufrimiento. Y nosotros queríamos pasar por esa retórica del sufrimiento, ¿no? Entonces, tomé este cuento que había escrito hace muchos años, ¿no? Sobre un entomólogo que se come a sí mismo, que es un poco lo que veíamos que es Ciudad Juárez, que sigue siendo, no sé, no sé, que ahora no está ahorita bajo los reflectores, pero yo creo que no pasó lo que sucede, el horror, ¿no? Y lo feminicidio, el feminicidio, pues, extendido, ¿no? En todo el país. Entonces, pensamos que de esa manera podíamos decir algo, ¿no? Mucho más interesante que un reportaje más, que un documental más, que vemos que no sirve. Y justo en esa época que lo estábamos haciendo, me acuerdo que una de las estrategias del gobierno era la acumulación de información de muertos, ¿no? Cifras, de cifras, cifras, porque yo he vivido también otra guerra antes, donde vivía en Perú, con la guerra de Sendero Luminoso, ¿no? Un masacre esa que hubo en Perú, en los Andes. Y también, de alguna manera, la sobredimensión de los números, de las imágenes, de la misma foto repetida cientos de veces, para que llegue un momento que ya no la veas. Sí, te anestesia. Te anestesia. Eran 180, eran 120, eso fue ayer, fue hoy, no sé, ¿no? Entonces, pronto, y entonces era como tratar de quebrar eso, esa retórica, ¿no? Del horror. Y, pues, trabajamos con un coro, pues, terrible, uno muy triste, un coro de niños, de jovencitas, ¿no? También hicimos unas tomas en la cárcel, ¿no? Que no se nota en la película, con niños que habían sido asesinos, ¿no? Sicarios, ¿no? Porque eran las víctimas, en realidad, ¿no? O sea, estos sicarios habían sido mandados a matar por, no sé, una mínima cantidad de dinero, ¿no? Gente que no tiene futuro, 500 pesos en futuro, ¿no? Y los dos víctimas, víctima y victimario, víctimas a su vez, ¿no? Y los tratamos de juntar en un coro, y fue la primera etapa, fue una cosa en varias etapas, ¿no? Fue primero hacer la ópera allí, en pleno horror, hacer este canto, ¿no? Este, que de alguna manera reflejaba lo que sucedía en Ciudad Juárez. Luego, la película, que fue como todo lo que pasó alrededor de la filmación, de la creación de la ópera. Y al año siguiente, en el Cervantino, dimos por finalizado el ciclo, por eso es que la película no la queremos ya pasar más, etc. En el Cervantino, con Jesús A. Rodríguez, hicimos una confrontación física real, de los mismos actores y los músicos, contra la película. Porque la película era como ya muerta, ¿no? Ya era lo que ya se había hecho, pero ahí estaban todavía el coro, las niñas, los músicos vivos, enfrentándose a la película. Y entonces, al final era como bastante desgarrador, porque nos metíamos a la película, salíamos de la película, destruíamos la película. Bueno, y con la genialidad de Jesús A. Rodríguez, al final hicimos una especie de cine en vivo, como una obra de teatro en el Cervantino, que fue fabuloso. Y ahí cerramos el ciclo, porque también es importante cerrar ciclos, ¿no? No dejarlos abiertos, sino la intención era esa, ¿no? De preguntarnos y saber cuáles pueden ser los mecanismos y cuál es la reacción fuera de las reacciones oficiales. Porque se oficializan hasta las miserias, se oficializan, ¿no? Y desaparecen. La etiqueta, ¿no? Una vez que etiquetas algo, eres víctima, estás dentro de las muertas de Juárez, ya eres una etiqueta, ya no existes, ¿no? Ya eres un número, ¿no? Ya no hay, ya no eres persona. Y eso es lo peor que nos puede suceder, ¿no? Y es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y eso es lo que nos está sucediendo.